Los Cincinnati Bengals, ese equipo tan importante como trágico la temporada pasada por las múltiples lesiones de Joe Burrow. Bienvenidos a la reconstrucción del éxito, edición Cincinnati Bengals. El head coach es el mismo de siempre, Zach Taylor. Lleva varias temporadas, ya jugó un Super Bowl con este equipo, no logra ganarlo, pero mientras tenga Joe Burrow sano bajo centro, siempre tendrá oportunidades de avanzar hasta instancias importantes cada campaña. Dan Pitcher está como coordinador ofensivo y Chris Shula aparece ya como coordinador defensivo. Hicieron los Bengals el año pasado, además de sobrevivir a las importantes lesiones de Joe Burrow y encontrar un más que adecuado suplente en Jake Brown, en quien se acaba de convertir en agente libre. Un récord de 9 victorias y 8 derrotas alcanzan a encenderse a mitad de temporada, pero finalmente el esfuerzo fue insuficiente para clasificar a playoffs. 366 puntos, una unidad promedio de esperarse, pero incluso diría que superaron expectativas dadas las lesiones. Puntos permitidos, 384, una defensa por debajo de promedio. Esta es realmente la gran debilidad de los Bengals en estos momentos. En ofensiva Per Football Focus les dio una calificación de 73. En defensiva 67, casi 68. Es sotanero, pero a nivel calificaciones es adecuado, no especial. Y en equipos especiales si brillan con un 89 ya redondeado, para una calificación global de 80. En ofensiva, ya al desglose vemos que tuvieron buena calificación en pases, más que adecuados en acarreos, con Joe Mixon que ya no está en el equipo. Y que las rutas de los receptores, como es de esperarse con un Jamar Chase o un Tee Higgins cuando estaba sano, o un Tyler Boyd, que ahora es agente libre, pues bueno, unidad top 12. Vemos que el recorrido de las rutas no era un problema realmente para esta ofensiva. ¿Dónde está el problema? En la línea ofensiva. Protección de pase, reprobados. Bloqueo terrestre, reprobados. En defensa, vemos que tienen buen pass rush. Ray Hendrickson y compañía saben hacer su chamba, le llegan a los mariscales de campo. Son muy buenos tacleando. Es una defensiva bastante sobria al momento de taclear. Es raro en esta reconstrucción es ver una calificación tan positiva. Y los vemos aquí. Número 2 de la NFL según Pro Football Focus. En defensa terrestre, como muchas defensas de equipos importantes, nos quedan a deber. Adecuados, no especiales. Pero la cobertura de pase, lo que es secundaria y cornerbacks, ahí es realmente donde le dolió y bastante defender a los Bengals. ¿Cómo se vieron el año pasado? Ahí tienen la línea ofensiva. Olson de guardia izquierdo. Carras en el centro. Capa de guardia derecho. Tengamos a Brown de tacle derecho. Y tenemos a Brown Jr. de tacle izquierdo. Varios de estos nombres seguramente cambiarán en este offseason. De receptores, Jamar Chase. Brillante como siempre. Tee Higgins, en duda, su situación contractual. Podría quedarse un año más. Bengals no parece dispuesto a darle una extensión de contrato. O incluso podría ser cambiado durante el draft. Vemos, nos aparece aquí Charlie Jones. Realmente yo pondría a Tyler Boyd como el receptor número 3 del equipo la temporada pasada. Joe Burrow, lo poco que pudo jugar, lo hizo bastante bien. Y Zach Moss aparece ya como nuevo corredor de los Cincinnati Bengals. Esto tras la salida, por supuesto, de Joe Mixon. Zach Moss lo hizo adecuado. Arriba de promedio en sus pocas oportunidades con los Colts el año pasado. Aparece Mike Ezequiel como a la cerrada. Y como aficionado a los Patriotas, les digo, en Inglaterra no hizo nada. Con los Dolphys tuvo una temporada importante antes de que llegara Mike McDaniel. Y viera que para su esquema un Mike Ezequiel no servía. Entonces veremos qué puede hacer este super atleta en el esquema de los Cincinnati Bengals. La realidad es que las salas cerradas nunca han tenido un rol predominante en esta ofensiva. Yo buscaría todavía más alternativas. En defensa, ahí los tienen. Trey Hendrickson, Hill, Osai, Sam Hubbard. Es una muy buena línea frontal. Quizás faltaría un poco más de profundidad o un edge rusher para complementar. Mike Hinton, uno de los mejores slot cornerbacks de toda la NFL. Bien calificado con un 77. Y ya cuando llegamos a la secundaria, nos vemos algunos nombres nuevos. Geno Stone, que llega a los Ravens. Enhorabuena. Aparece Von Bell. Aparece Taylor Breit. Y aparece por acá Turner, segundo. Entonces, cornerback realmente la posición más mejorable en la defensa. En cuanto a linebackers, Logan Wilson, vamos a Pratt. Otra posición que se puede mejorar. No hay mucho linebacker bueno, sinceramente, en este draft. En cuanto a sueldos, vemos que Bengals está alto en cuanto al top 51. Que son los 51 sueldos más altos que tiene asignados en estos momentos. Pero cuenta con algo de espacio salarial. 24 millones de dólares. Dinero muerto están en una buena situación. No están pagando mucho dinero a jugadores que no están en el roster. Y ya si hablamos de cap space efectivo. Tenemos 19, casi 20 millones. Que sería el espacio salarial disponible. Menos lo que probablemente tengas que asignar a contratos de novatos ya después del draft. Cómo distribuye Bengals su gasto. Lo hace de una forma bastante balanceada. Me sorprendieron estos números. 129 millones en ataque. Número 14 de la liga. 89 millones en defensa. Número 19 de la liga. Y en equipos especiales, pues apenas 3 millones. Ahí sí, bastante más bajito. Número 31. Pero aquí lo importante creo yo es que hay un balance en el gasto ofensivo y defensivo. Por lo menos a nivel de ranking. Evidentemente cuando ya le das a un córrega su contrato número 2. Su extensión de contrato. Eso te va a disparar el costo de la ofensiva. Pero a nivel comparativo con la NFL. Vemos que está bastante alineado Bengals en términos de gastos. Entonces, necesidades posicionales. Tackle ofensivo. Receptor abierto, sobre todo si se va a T-Higgins. Pero incluso si no, necesitas un receptor slot. Puede ser Charlie Jones. Ahorita podemos hablar de otros nombres. A la cerrada me sigue pareciendo una necesidad importantísima para el equipo. Mike Diceki no me resuelve mucho. Tackle defensivo para mejorar la defensa terrestre. Ya vieron. Cornerback 1, 2 cornerbacks. Esta es una excelente clase para tomar cornerbacks en primera, segunda o hasta en tercera ronda. Necesidad media. Edge rusher. Linero interior en ofensiva. Corredor para complementar o mejorar posiblemente a Zach Moss. Y un linebacker. Tres de posiciones que ya parecen resueltas. Safety, quarterback, pateador y long snapper. Los Bengals trabajarán con 10 picks de draft. Una primera, una segunda, dos terceras, una cuarta, una quinta, una sexta y dos séptimas. Así que esta parece una muy buena oportunidad para que Bengals pueda apuntalar su roster de forma muy barata. Necesidades o decisiones claves de la ofensiva. O del offseason, mejor dicho. Línea ofensiva para el Corag Joe Burrow. De una vez por todas. Están avisados. Ya ahí tenemos a Andrew Luck como ejemplo. Joe Burrow está tristemente siguiendo ese mismo arco de carrera. O lo cuidan o se le retira por lesiones. Espero que Cincinnati ya haya aprendido la lección. ¿Venderán o extenderán al receptor T. Higgins? Para mí es un gran número 2 T. Higgins. Te puede dar algunos destellos, algunos partidos como número 1. Pero yo creo que es un 2. Y creo que Cincinnati le quiere pagar como un 2. Evidentemente T. Higgins quiere cobrar como un 1. 25 millones por temporada o más. Y yo creo que por eso no va a firmar la extensión con Cincinnati. Será o cambiado en día 2 del draft. O bien se convertirá en agente libre la próxima campaña. Y Cincinnati tratará de conseguir algún pick compensatorio. Y están los nuevos cornerbacks para la secundaria. Y a ver si de una vez por todas. De una vez por todas invierten en un ala cerrada decente. Ya estuvo de estar reciclando y descartando y viendo y tomando. No ha habido nada importante en esa posición desde Tyler Eifert. Con respeto a todas las lesiones que tuvo. En 2014 sería realmente la última temporada importante de un ala cerrada en Cincinnati. Denle un tight end a Joe Brough. Y van a ver cómo cambia la cara de esta ofensiva. Agentes libres. ¿Quiénes salen del equipo? El suplente AJ McCarron. El corredor Joe Mixon que fue cambiado a los Texans. Tyler Boyd el receptor slot. Irv Smith que por lesiones y bajo nivel no pudo hacer mucho. Mitchell Wilcox el otro ala cerrada. Jonah Williams también se fue. Enhorabuena. DJ Reader, dinero defensivo. Josh Tupou, dinero defensivo. Sidovia Wussi entre lesiones no pudo hacer mucho en temporadas recientes. Y el safety Nick Scott que ya está en las panteras. Llega Zach Moss de Indianapolis. Dos años, 8 millones de dólares. Cuatro de ellos garantizados en el primer año. Tee Higgins le dieron una etiqueta de jugador franquicia no exclusiva. Lo cual le da oportunidad de negociar con otros equipos. Tenemos esperando que cobrar unos 22 millones de dólares con Cincinnati. Trenton Irwin renueva por un año y dos millones. Te ayuda puntualmente. Ante las bajas de tanto receptor. Irwin tuvo sus momentos. No me hace ruido esa contratación. Mike Gesicki por tres millones y un año. El Tyner Hudson renueva. Drew Sample también renueva. Tres años, 10 y medio millones de dólares. No le veo mucho caso sinceramente. Pero bueno, es un contrato bajito. Es más bloqueador que receptor. Trent Brown firma por un año. Les va a ayudar. Les mejora bastante lo que tenían en posición de tackle. Aunque Trent Brown salió a disgusto con los Patriots. Y los Patriots estuvieron a disgusto en este último año con Trent Brown. Llega el guardia Cody Ford. Renueva por un año. Tenemos a Sheldon Rankings tackle defensivo. Dos años, 26 millones. Ya veterano, pero Rankings siempre ha sido cumplidor. A Kim Davis Gethers. El linebacker llega por una temporada. O mejor dicho, renueva por una temporada. El safety bumble llega por un año. Y Geno Stone, que me gustó mucho con Baltimore. Llega por dos años y 15 millones de dólares. Incluyendo un bono por firmar de 6 millones. Entonces ha estado activo Cincinnati. Sobre todo apuntalando su línea ofensiva y defensiva. ¿Qué más podrían tomar? Quizás un quarterback suplente. A mí me gusta la idea de un Ryan Tannehill como suplente en los Bengals. No te debe costar más de unos 5 o 6 millones de dólares cuando mucho. Carson Wentz. Lo hablamos en el live del día de hoy. Podría ayudarte. De corredores Jacky Dobbins o Ciclelios. Si quieres darle un poco más de profundidad a ese grupo. Aunque está la alternativa del draft. Puedes ir por un Michael Thomas. Un DJ Shark. Si quieres alguna amenaza receptor. Tyler Boyd. Quitárselo. O bueno, recuperarlo. Mejor dicho, ahí está. 8 o 9 millones de dólares. Sinceramente no los veo retomando al jugador. Ya lo hubieran hecho. Es mi impresión. De centros. Pues todos estos que ven aquí. Evan Brown con Conor McGovern. Tristan Colon. De guardias. Pues Dalton Reznor. Sinceramente es el único que veo disponible. Es del top 10 que cantamos o anunciamos a inicio de temporada. Y ya en la secundaria. Podríamos ir con un cornerback. Stefan Gilmore. Que lo estoy mandando a todos los equipos. Si nadie parece firmarlo. O querer firmarlo. Steven Nelson. Adore y Jack. Son jugadores que pueden firmar contra los 8 a 10 millones de dólares. Por temporada. Calendario. Dos juegos contra Baltimore. Dos contra Cleveland. Dos contra Pittsburgh. Posiblemente la división más complicada nuevamente este año. Y ya en casa contra Broncos. Raiders. Eagles. Washington y Patriots. A domicilio. Van contra Cowboys. Chiefs. Chargers. Giants. Titans. Y los Panties. Juegos complicados. Aparte de los de la división. Pues diría Filadelfia. Realmente no veo mucho más. Quizás Raiders. Si se encuentran coreback. Y a domicilio. Pues posiblemente Dallas. Siempre es complicado. Pero qué va. Vemos que Dallas está desarmando. Los Chiefs por supuesto. Y nada más. Entonces el hecho de que los Bengals hayan terminado con. O sea en el último lugar de la división. Pues a tener un récord positivo. Les va a permitir tener un calendario muy sencillo esta próxima campaña. Ojo con eso. Puede ser la división. Al momento de tener criterios de desempate. En la AFC North. Ya lo tienen damas y caballeros. Si nos están viendo en YouTube o Facebook. Dejen su like y su comentario. Si nos están viendo ya como miembros del éxito. En Precio del éxito punto com. Recuerden que pueden descargar esta presentación. En la parte inferior del video. ¡Gracias! ¡Gracias!